¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este video. En esta oportunidad vamos a conocer 10 curiosidades acerca del presidente José Rufino Chenique. Él es considerado como uno de los presidentes más corruptos durante el siglo XIX. ¿Quieres conocer más acerca de su historia? Te invito en este momento a ver las siguientes 10 curiosidades que tengo preparadas para ti. ¿Comenzamos? Ya. Primera curiosidad. ¿Sabías tú que en el año de 1814 se produjo la famosa rebelión de Mateo Pumacao y los hermanos San Pulo? Esta tuvo como punto de origen la región de Puno. Según cuenta el mismo Chenique en sus memorias, los indios de aquel momento habían interpretado que esta era una rebelión en contra de los blancos. Y en aquel momento, José Rufino Chenique se encontraba en la siel de su abuelo. Lo que sucede es que cuando los indígenas capturaron a todos los blancos de aquella región, pues también entraron a la hacienda de su abuelo, capturaron a su tío y a él, y entre otras personas más. Dice que un día antes de que esas personas sean ejecutadas, uno de los indígenas lo vio pequeñito a José Rufino Chenique, que por algún momento tenía algo de alrededor de 5 años, y lo rescató de esa prisión. Y luego lo llevó a vivir a su casa junto con él, su esposa y sus hijos. Al otro día, esas personas que eran alrededor de entre 2 o 14 fueron asesinadas a palazos. Resulta que José Rufino Chenique convivió con aquella familia alrededor de 2 años. Esta familia le enseñó a pastorear el ganado. Y es precisamente un día en el cual él se encontraba pastoreando las ovejas. Una persona lo vio a lo lejos y se percató de que era un niño rubio. Y en aquel momento, si lo ponemos a pensar, era difícil de creer de que una persona con esas características se encontrase trabajando en el campo. Entonces lo llamó, lo reconoció, y se dio cuenta que era José Rufino Chenique, al cual habían dado por muerto. Los indígenas mataron a ese grupo de personas en Puno. Segunda curiosidad. ¿Sabías que él se presentó como un catete a la edad de 13 años? Mira, bien jovencito, ¿no? Tercera curiosidad. Llegó el momento en el cual José Rufino Chenique le dio oportunidad al amor en su vida. Y él se va a fijar en una señorita a la cual pertenecía a una de las familias más aineradas de Lima. Va a hablar con el padre, que quiere casarse. Pero el señor le dice que espera un momento. Alto le dice. ¿Y por qué? Porque en aquel momento la señorita tenía 14 años de edad. Entonces José Rufino Chenique tuvo que esperar un tiempo por él. Pero en aquel momento la máxima autoridad del Perú era un señor llamado Andrés de Santa Cruz, conocido como el protector de la Confederación Perano-Boliviana. Él se acercó al padre de esta chica y le dijo que por favor permitiese que se case con su sobrino. El señor, fiel a su palabra, con José Rufino Chenique se negó y le dijo que ya tenía pues un compromiso con él. Entonces él corrió a avisarle a José Rufino Chenique que alguien, aparte, él estaba pretendiendo a su hija. Y ese no era cualquier persona. Era el mismísimo protector de la Confederación. José Rufino Chenique, desesperado, contrajo préstamos para poder casarse. Y él se casó con 29 años de edad y la señorita con 14 años. Se llevaban muchos años de diferencia, pero igual se casaron. Y llegaron a tener 10 hijos, de los cuales 2 murieron en la etapa de la infalción. Cuarta curiosidad. Con el dinero recabrado de las ventas de uruanos, se pasó al pago de la deuda externa. Entre los cuales se pagó, por ejemplo, la Gran Colombia, 4 millones de pesos. Y a Chile se le pagó 2 millones de pesos más el 4.5% de interés anual. Quinta curiosidad. En el gobierno de José Rufino Chenique se destinó a que se pague un millón de pesos a los herederos de Simón Bolívar. Esto según lo acordó por el Congreso Constituyente el año de 1825. Sexta curiosidad. Durante el gobierno de José Rufino Chenique, en aquel momento, frente al territorio peruano, se encontraban un grupo de islas llamadas Islas Lobo. Las cuales estaban siendo pretendidas por Inglaterra. Inglaterra va a querer apoderarse de ellas, argumentando que eran tierras de nadie. Por lo cual José Rufino Chenique, en su intento de defender la soberanía, demostró su intención de utilizar a la marina de guerra para defender estas islas. Inglaterra obviamente quería evitar un conflicto con el Perú. Y decidió retirarse y no prestar intención a estas islas. Mira, Inglaterra prefirió evitar el conflicto con el Perú. Interesante, ¿no? Séptima curiosidad. Es sabido que durante el gobierno de Ramón Castilla se dio una ley conocida como la Ley de la Consolidación. La cual estaba destinada al pavo de la deuda interna. Es decir, a todas las personas que aportaron dinero para la independencia y para los conflictos que vendrían después, ¿no? Porque hay que saber que en aquel momento los militares pedían dinero prestado o simplemente confiscaban y luego les decían no te preocupes que en cualquier momento el Estado peruano te va a devolver lo que estás aportando. Entonces en el gobierno de Castilla se pagó entre 4 a 5 millones de pesos. Él calculó que faltaba pagar alrededor de 2 millones de pesos más. Luego cuando entró Echenique a ser presidente se dieron con la sorpresa de que se había reconocido 19 millones de pesos más al pavo de la deuda. De los cuales según la Caja de la Consolidación arrojó de que de estos 19 millones, 12 millones de pesos habían sido pagados de forma fraudulenta. Muchos de los allegados del presidente Echenique falsificaron documentos para que puedan recibir dinero por parte de la ley de la consolidación. Y es por eso que en aquel momento se originaron muchas fortunas en nuestro país. Esta caricatura de acá demuestra cómo en el gobierno de Echenique se estaban malgastando los ingresos por la venta del cuano. Miren cómo se rochaba el dinero. Octava pero si ya sabían que cuando José Rufino Echenique estaba por ser presidente hubo todo un dilema, toda una guerra sucia diciendo de que él no era peruano y que como no era peruano no podía ser presidente se decía que él había nacido en Bolivia. Esto fue toda una serie de debate. Al final una institución de Perú terminó admitiendo de que él era peruano. Pero mira, ya desde ese momento estaba el debate de que si él no era peruano. Cosa que ya en la actualidad también hemos visto. Penúltima curiosidad. Ramón Castilla ya hace cuenta de la corrupción evidente en el gobierno de José Rufino Echenique decidió hacer una rebelión con tal de sacarlo del poder, es decir, de darle un golpe de estado. Castilla valoraron su objetivo derrotando a las tropas de Echenique en la batalla de La Palma. En aquel momento turbas desenfrenadas entraron a saquear palacio de gobierno y destruyeron muchas de las propiedades de Echenique. ¿Saben cómo se salvó Echenique? Se salvó por el apoyo de un diplomático inglés el cual lo recibió en su casa y de esta manera se evitó pues que este presidente tal vez sea asesinado. Este conflicto entre Echenique y Castilla trajo la muerte de 4.000 peruanos y alrededor de un perjuicio económico al Estado valorizado en 15 millones de pesos. Última curiosidad. ¿Sabías tú que José Rufino Echenique también participó en la guerra con España? Tomando parte del famoso combate de 2 de mayo. Se cuenta que ese mismo día cuando se llevó a cabo una fuerza especial justo en aquella mesa se habían trido dos pales especiales. De esos dos, uno era para el presidente y el otro era para José Galvez. Cuenta Echenique en sus memorias que el mismo José Galvez se acercó y compartió el pan con él lo cual significaba pues que le tenía mucho afecto. Cuenta también Echenique que quién iba a pensar que ese iba a ser el último encuentro que tenía él con José Galvez porque ese mismo día él falleció producto de este combate. Y ahora sí, una curiosidad más, la yapita. José Rufino Echenique falleció de una enfermedad conocida como cistitis la cual consiste de una infección urinaria. Esto ha sido todo, espero que este video les haya gustado y hasta la próxima.